Hola amigos de Hueya Lince, hoy estamos muy felices porque nos encontramos en una de las direcciones más famosas de la Ciudad de México. Estamos en Montes Pirineo 770 con nada más y nada menos que Sofía Sánchez Navarro. Hola Sofía Sánchez Navarro, ¿cómo estás? Hola mi amor, muchas gracias. Mimi. Mimi. Muchas gracias, gracias. ¿Podrías decir qué papel juega la mujer en esto de la locución y la radio, ya que tú eres de las pocas que conducen un morning show? Ay, muchas gracias mi amor. Pues bueno mi amor, a lo largo de todos los años en el mundo de la radio han habido por supuesto muchas y muy grandes locutoras y pues creo que hoy por hoy yo me siento sumamente orgullosa, no nada más obviamente por la trayectoria de mi trayectoria después de 21 años de hacer radio, sino por la trayectoria de muchas de ellas que crecieron a la par de mí o crecieron quizás mucho antes que yo en el mundo de la radio. Yo siempre hablo abiertamente de Carmen Aristegui, ¿no? Que soy súper fan de la señora porque es un mujerón, es una mujer muy documentada, una mujer muy inteligente, muy acertada y que hoy por hoy pues la verdad es que sí liderea el mundo de las noticias, ¿no? Claro. Entonces pues bueno ver mujeres como ella obviamente en el mundo de la radio pues es siempre un... o sea me da orgullo ahora sí que del grande, ¿no? Y además que nos han dado muchos más espacios, ¿no? Claro. Y hablando de tu carrera de 21 años, dices, es bastante tiempo y nos puedes decir... Sobre todo cuando tú me escuchabas desde los ocho. Pero nos podrías decir qué fue lo que te orilló a regresar porque tuviste como un lapso en el que no estuviste en la radio, ¿no? No, sí estuve. ¿Sí? Sí estuve, chaparrita, por eso digo que fue el lapso de la perdición porque estuve muchos años en digital en estos programas, bueno en huevos, estuve en Friends Connection, estuve como gerente de la estación 10 años, casi 11 años, que manejaba la programación y todo y de repente pues llegaron mis niños, después pues sentí yo, entre comillas, que tenía que pasar una etapa mucho más madura de mi vida de locutora y entonces me ofrecieron hacer un programa en el 88.9 y ahí estuve, no es que me haya ido. O sea, seguí en... la verdad sí, eso sí lo puedo presumir, soy de las pocas personas en radio de mi década que sigo al aire, ¿no? Sin haber soltado el aire ni siquiera cuando tuve a mis hijos. Y bueno, con respecto a Mix, ¿cómo es que eliges los temas para cada uno de los programas y con qué finalidad lo haces? Tuve yo la propuesta, les ofrecí la idea a la empresa y a los jefes de hacer temas que le dejaran un poquito más a la gente sin dejar la parte entretenida en una musical, porque en una musical, como en cualquier estación de radio, yo siempre he dicho que hay tres cosas fundamentales para hacer radio, ¿no? La primera, por supuesto, es entretener, que es a lo que nos dedicamos los locutores, la segunda es informar, dependiendo también el tipo de estación que tengas. Y este... fundamental serían esas dos, ¿no? Esas dos. Entonces, yo quise hacer un mix. Entonces dije, bueno, pues vamos a entretener, en este caso musical, ¿no? Que también a la gente le gusta mucho la música, por supuesto, y es la idea primordial de esta estación del 106.5. Y vamos a entretener e informar al mismo tiempo, ¿no? ¿Y tú te has quedado en algún momento sin algo que decir? ¿Qué hayas tenido que hacer una intervención? Puede ser que la única vez que yo quería decir cómo me sentía fue cuando murió mi papá. Fue la única vez que estaba yo muy triste al aire. Acaba de pasar... se murió un 11 de febrero, que era mi cumpleaños. Y a la siguiente semana yo entré al aire. No pude entrar al aire. Bueno, tenía que entrar el lunes, no entré. El martes no entré. Y el miércoles me agarré de la virgencita, te lo juro, verídico, de una virgencita que estaba en su casa. Y dije, pues voy al aire. Y me hubiera encantado en ese momento decir por qué estaba triste. Y no lo hice. Y yo siempre he sido muy honesta al aire. Para finalizar, tú como locutora con una carrera tan larga, ¿qué les dirías a los estudiantes como yo que queremos ser locutores? ¿Qué es lo que necesitamos y cómo le podemos hacer? Mi querida Mimi. Mis queridos estudiantes. Este, mira, yo creo que lo más importante es todo un tema muy largo que lo voy a resumir. Yo, cuando fui gerente de Digital 99, lo que más buscaban los chavos para que fueran locutores, siendo reconocidos o no, porque me caían de otras estaciones, que quiero chambear, o gente que venía de las universidades a buscar chamba. Y yo siempre les decía, en alguna época de la radio se buscaban buenas voces, la voz ronquita esta, ¿no? Y yo lo que más buscaba era gente espontánea, gente que fuera exactamente como es. Porque a la gente, cuando le ponen un micrófono enfrente, generalmente deja de ser quien es. Hay algo, siento yo, con lo que nada más naces, que no nace cualquiera con esto para ser locutora o locutor, que es la personalidad. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista y por tomarnos el tiempo. Escúchenla todos los días de 6 a 11 de la mañana en 106.5. Qué bonito lo dijo. Gracias, Universidad de Bahía de México. Los quiero. Besos. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.